¿Qué es la generalidad en la toma de decisiones? Para poder tomar buenas decisiones es imprescindible llegar a comprender bien de qué modo toman sus decisiones las personas y qué se puede hacer para poder mejorarlas. Existen cuatro niveles de toma de decisiones, un nivel individual, un nivel gerencial, un nivel de negociaciones y un nivel social. Estos diversos niveles de toma de decisiones pueden llevar tanto al éxito como al fracaso a una organización. A continuación interiorizaremos sobre cada uno de estos niveles. Se supone las toman los gerentes y también se supone que estos utilicen modelos que faciliten la toma de estas decisiones y sobre todo si las decisiones son decisiones complejas. Para mejorar la toma de decisiones a nivel gerencial es preciso combinar la intuición con modelos de toma de decisiones. Cuando se emplea un modelo como un sistema de soporte de decisión basado en información, se minimiza el elemento humano y se incrementa la tecnología de la información como poderosa herramienta que cubre o que complementa cualquier debilidad que una persona pueda tener al tomar una decisión. Las decisiones de carácter de negociación son decisiones que ocurren con mucha frecuencia en el mundo organizacional. En el mundo de las negociaciones una persona puede tomar las mejores decisiones si piensa de manera estratégica. Una persona puede utilizar teorías de aprendizaje interactivo y puede adaptar su propio enfoque de toma de decisiones de manera eficiente. Esto evidentemente sucederá solamente cuando logra entender que las personas aprenden de modo diferente contemplando factores como las consideraciones que se tienen sobre oportunidades futuras y oportunidades perdidas, percepciones sobre el cambio en el ambiente y el compromiso que se tenga con la estrategia. Ya para finalizar tenemos las negociaciones sociales. Las decisiones sociales son decisiones que incluyen todo el tejido social. Asuntos de protección ambiental, coberturas, cuidado de la salud. Sus decisiones sociales se han definido como aquellas que afectan a uno mismo y a otros y en las que están inmersas preferencias preferencias propias y las de los otros. Es la interacción con el otro, es la interacción con la otra persona, con el otro ser humano y por eso se halla el enfoque o la esencia social de la decisión. Muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima oportunidad.